Por cuanto al ser Cotopaxi una de las provincias con más altos índices de accidentabilidad, mortalidad y morbilidad, se crea este plan Yo Vivo Sin Accidentes de Tránsito, liderado por el Comando de Policía de la Subzona Cotopaxi Nº 5, conjuntamente con la Jefatura de Control de Tránsito y Seguridad Vial y la Gobernación de Cotopaxi. El objetivo general de este proyecto es reducir el alto índice de accidentabilidad en la provincia de Cotopaxi. Los objetivos específicos de esta campaña es la capacitación permanente por parte de las autoridades gubernamentales y competentes como son Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Policía Nacional, ANT, Movilidad y la Mancomunidad en temas de contravenciones, delitos, sanciones de tránsito, tanto para conductores de los diferentes gremios como para la comunidad en general. Control por parte de la Policía Nacional y las entidades que tienen competencias en tránsito y seguridad vial, con la ejecución de operativos focalizados en conductores en estado de embriaguez, control de documentos habilitantes, licencia de conducir, revisión vehicular, llantas lisas, frecuencias, etcétera. Las estrategias que vamos a tomar en cuenta y en consideración para este plan o este proyecto es intensificar los operativos focalizados a conductores en estado de embriaguez, especialmente durante todos los fines de semana y feriados en toda la provincia de Cotopaxi. Operativos preventivos de conductores para que no excedan los límites de velocidad en la red estatal E35 y áreas urbanas de los diferentes cantones. El trabajo coordinado con Intendencia General de Policía, Comisaría Nacional, Comisaría Municipal, para operativos de control donde expendan bebidas alcohólicas. Operativos de verificación de estado técnico mecánico de los vehículos de transporte público en los terminales terrestres. Vehículos particulares en las diferentes vías de la provincia de Cotopaxi, como son llantas lisas, documentos del conductor y documentos habilitantes del vehículo. Operativos en los puntos y líneas críticas identificados con la Jefatura de Control de Tránsito y Seguridad Vial, donde se registra la mayor cantidad de accidentes de tránsito. Capacitación a los conductores del transporte público por parte de la Policía Nacional, ANT, Mancomunidad y Movilidad, en temas relacionados a la conducción segura, contraversiones y delitos de tránsito. Capacitación a la ciudadanía en general, mediante Facebook Live, de la página de la Gobernación de Cotopaxi, que será impartida por parte de la Judicatura y Fiscalía. Operativos de vías seguras, con ANT, Mancomunidad y Movilidad. Y lo más importante, la concientización a los conductores por parte del Grupo Lúdico Paquito, en donde se da a conocer todos los tips de seguridad vial. La información referente al año 2022, en lo que va de enero a marzo del 2022, operativos tenemos registrados mil cuatrocientos setenta y cuatro, accidentes a la fecha tenemos ya noventa y seis, fallecidos tenemos veinticinco personas fallecidas, heridos tenemos ochenta y tres, citaciones entregadas tenemos mil quinientas setenta y cinco, detenidos por estado de embriaguez tenemos doscientos cincuenta y uno, de igual manera por las causas de las personas que están detenidas tenemos cincuenta y nueve a la fecha, por llantas lisas no hemos tenido detenidos hasta la fecha, por accidentes de tránsito tenemos cuarenta y ocho y sin haber obtenido su licencia de conducir tenemos once. De igual manera los vehículos retenidos tenemos a la fecha setecientos doce vehículos retenidos, por accidentes de tránsito trescientos veinticinco, sin revisión vehicular ciento once, por trabajo informal tenemos veinticinco y por el conductor en estado de embriaguez tenemos doscientos cincuenta y un vehículos retenidos. El que tengamos veintiocho muertes en lo que va de este año, que son el primer trimestre, quiere decir que tenemos prácticamente una muerte cada tres días por accidentes de tránsito y si nos alarmábamos por las muertes del COVID-19, les aseguro que esta estadística supera esos datos anteriores y eso es lo que la ciudadanía tiene que conocer, esa es la concientización que tiene que hacer los ciudadanos. La ley no es discrecional para acatarla cuando a mí me conviene o cuando a mí me parece que debo acatarla. La ley manda, prohíbe o permite a todos los ciudadanos del Ecuador. Los operativos serán mucho más estrictos, mucho más frecuentes, con absoluta estrictos y rigidez para todos los ciudadanos. Repito, la ley es para que lo cumplamos todos.